Dios santo, que bello brillo Nos pasan tantas cosas en la vida Si aparece el sol, ¿a qué dejarlo pasar a mí otra vez? Para que no tengamos soledad Dios santo, que bello brillo Dios santo, que bello brillo Dios santo, que bello brillo Sos vos Y las violetas que coronan tu tristeza Y las guirnadas de esta inmensa soledad Sos tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así Aquí o allá, aquí o allá Sos parecida a los planetas que se encuentran por ahí Que no podés parar ya nunca de girar Dios santo, que bello brillo Dios santo, que bello brillo Dios santo, que bello brillo Que bello brillo, que bello brillo Para que no tengamos soledad Para que no tengamos jamás soledad Gracias. Gracias. Gracias.